Un poco, sí. Falta, lógico que hay que hacer el trabajo más fino, pero ha sido una elección muy buena, importante, difícil, no era fácil, yo siempre lo dije, no era una elección fácil. Creo que hemos superado la expectativa, yo lo decía con Gaby, mirá, por ahí en Tartagal 7.500 votos, esto te conforme, bueno, como llego casi 9.000 votos, cargo de senador, y Gaby 7.000. 7.000 votos, entonces, es un buen número. Pero, o sea, el comienzo de Gaby como primera vez candidata a intendente, no cualquiera, ese proceso para mucho, tal vez necesita más de una elección. Y yo creo que Gaby no tiene techo, y es importante que siga trabajando, que creo que es toda la seguridad que Gaby va a seguir trabajando, porque es un equipo junto con todos, todos los candidatos concejales que tenemos, Diego, el mismo Canela también, o sea, hay un equipo de trabajo, y estamos intactos de seguir trabajando. Yo le agradezco, no solamente a los tartagalenses, como dije que me votaron y no me votaron, sino a todo el departamento de San Martín, dice que no hay peor solo el que no quiera oír, y peor ciego el que no quiera oír. A ver, y la zona habla, a ver, en todo el departamento ha dicho que Soto trabaja, y que están agradecidos de Soto los intendentes, que hacemos gestiones juntos, y en el único lugar donde se ha dicho que Soto qué hace, es acá. Y lo hablan los votos, y eso porque, si usted analiza, usted recibe la boletita de luz, y va a ver que hay un informe que le llega al municipio, y acá el único que hace cosas en el municipio no es así. La ciudad judicial se adjudica que se lo hizo el municipio, no es así, más, al contrario, hacemos obras con el municipio, que se manda desde la provincia, desde Nación, y en esto también hay que marcar, porque recibe muchas quejas, de que todo pasa para los piqueteros y no es así. Andrés, usted acaba de decir recién que ustedes tienen un proyecto, un proyecto político de varias personas, ¿no es cierto? Esto ha mencionado, inclusive la gente que es del Partido Justicialista, que están dentro del Frente. ¿Y en el departamento? En el departamento, sí. Convegamos, usted gana, no ganó en Tartagal como candidato a... Correcto. Lo ha superado ampliamente Manuel Paile. Pero también nos llamó a nosotros la atención este análisis que hemos hecho de los votos que han sacado cada uno de los referentes del Partido Renovador. Cuando usted habla de un proyecto, más parecido a un proyecto personal, que un proyecto de todos los artistas... No, a ver, te voy a explicar por qué no, Manuel, porque ha sido una elección donde nadie se esperaba cómo se votó por categoría. Si ustedes analizan el porcentaje... ¿Cuánto es, Gaby? No, es... ¿50%? Claro, y alto. No, no, mucho más. Mucho más, ¿no? Mucho más. Y más acá. En la categoría mucho más. Sí, sí, sí. No se esperaba, yo te digo que no se esperaba... Y aparte, no... Miren la cantidad de votantes que tenemos. Apenas hemos superado el 60%. Sí. Bueno, ese es otro inconveniente que no... Hay que hacer una lectura también desde ese lado. Claro. La movilidad también era... Andrés, lo que te planteaba Abel como un esquema seguramente a analizar es qué pasa internamente del partido. ¿Por qué? Porque vos sacás 2.000 votos más que Gabriela Martínez. Sí, lo acababa de decir. Gabriela Martínez, los listas de concejales sacan el 6% frente a Gabriela que saca el 22, 23%. Evidentemente, o han trabajado en compartimentos estancos cada uno para su molino, o algo ha pasado, algo ha mostrado la dirigencia opositora en la ciudad que le fue así como le fue. Yo creo que hoy ha influido mucho, aunque todavía a uno le cuesta creer, hay mucha gente que todavía no sabe votar. Y esto hay que reconocerlo. Si vos hubieras ido, o estuvieron, o no, ustedes estuvieron por la escuela, tenía que ver la cantidad de personas que iban a votar vecinos y que estaban con el simulador, haciendo cola. No sé si ustedes se han fijado. Uno ha tenido por ahí hasta que ayudar a gente, cómo hacerlo y todas esas cosas. También, hay que ser claro en esto, nos pasa a uno mismo, cuando vos vas y votás y por ahí te equivocás, ves de volver para atrás para corregir, directamente te pones a imprimir. Son muy pocos los que corrigen. En la calle, me ha tocado escuchar ayer mismo, gente que decía que no lo votó Leavi y le asombra la cifra de Leavi. Bueno, en eso, la dirigencia opositora también tiene... Te puedo decir algo, usted ha analizado localmente, analízalo en el departamento, a excepción de Aguaray. El intendente que menos votos sacó el porcentaje acá. Fíjate cuánto sacó ya, ya fíjate cuándo sacó el otro intendente, el depósito, el de Aguaray. Análícelo. O sea, no analicen localmente nomás, sino analicen también en el contexto del departamento. Lo que pasa, Andrés, que nosotros vivimos en Tartagal. Ahora, el análisis político que se puede hacer de los votos que usted ha tenido con respecto al senador, sí, porque es abarcativo para todo el departamento. Pero en el caso, más que nada, y hacemos hincapié, los medios de comunicación simplemente planteamos a ustedes, que son los dirigentes, estas situaciones que están reflejadas con números, no son inventadas. Y por ahí preguntamos, porque muchas veces se dice que se corrija desde los medios, pero los medios lo único que planteamos es esta curiosidad que nos ha surgido en el análisis. Y qué mejor hacerlo el día después de las elecciones, cuando todos ustedes están presentes y pueden analizar el cambio. Como usted dice, hay que comenzar a hilar finito. No, no hay que darle, sino fíjate también en el otro frente. Y la diferencia que hay, por ejemplo, con Gabriela y la candidata a concejal también. Sandra, una chica nueva en la política. El mismo Cayetano también quedó muy excelente. Indudablemente que hay que hacer un análisis de todo, chicos. Pero, a ver, básicamente, tenía seis listas de concejales y quedaron cuatro. Quedaron bien paradas. Entonces, yo creo básicamente que esta elección no fue centralizada en lo que es el Ejecutivo. Y lo muestra la cantidad de votantes. Por eso recalcaba eso. Creo que a partir de ahora va a cambiar el panorama. Ahora vamos a hablar de las propuestas. Vamos a escuchar mejor a cada uno de los concejales. Y no vamos a estar, digamos, viendo lo que se hizo para atrás o esta campaña que hemos visto, que son todos testigos. Creo que ahora va a cambiar. Vamos a hablar realmente de las propuestas. Y poniendo sobre la mesa cuál es el proyecto que hay para Tartagal, si puntualmente quieren que hablemos de Tartagal, no hemos tenido la oportunidad de dar a conocer los proyectos puntuales. Entonces, hemos hablado solamente de dónde estamos parados y qué es lo que ha pasado. Lo que se ha hecho. Y todo es lo que se ha hecho, lo que se ha hecho y dónde estamos. Pero no hay un análisis de las propuestas y de lo que queremos hacer. Recién ahora empieza ese trabajo. Yo creo que va a cambiar muchísimo los números. Porque hay muchos factores que influyeron. Esa lluvia, esa tormenta terrible a la noche, que impidió la normal movilización a la mañana, ustedes lo saben, porque fue así, la gente no podía llegar. Y es así que quedó ese número comprobado. Apareció el aparato y ahí está reflejado. Ahí hay un techo. Nosotros no tenemos un techo. Tenemos un piso. A partir de ahora... Usted tiene todavía esa... Bueno, es bueno que así sea. Totalmente. Porque le queda lo grueso de la campaña, digamos. Porque son 20 puntos, Gaby, aproximadamente, que se tienen que revertir. De acuerdo a lo que ha sacado... Y podemos dar muchísimas sorpresas. Te lo aclaro. Muchísimas sorpresas. Estamos fortalecidos por la cantidad de gente que nos apoyaba y que no pudo llegar a votar. Después la gente tenía una confusión de que pensaban que las primarias no eran obligatorias. Y sí son obligatorias. Entonces, quedan muchas cosas para ver. Obviamente que hemos cometido errores y sobre eso hay que aprender y siempre lo digo. Hay que arrancar y hacer un análisis, lo bueno, lo malo. Nos sentaremos a analizar finamente. Como decís vos, está fantástico. Soy de las que opinan que así hay que hacerlo. Pero te digo con más fuerza que nunca, no vamos a bajar los brazos. Y sí nos mostramos unidos. Ahora, eso, más que nada, más allá de que es lógico, el Partido Renovador y por ahí al presidente lo toca muy de cerca. Pero no nos olvidemos que es el escenario que se presenta en el Consejo de Liberante. Hoy, el único concejal que va a asumir nuevamente es el concejal Memesi, dentro del espectro que se presenta. Y en base a eso es que nosotros nos planteamos la realidad. ¿Qué ha elegido la gente? Si ustedes los dirigentes están captando lo que la gente les está diciendo. El trabajo en equipo, como dice Gaby, como dice usted. El mensaje. Claro, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que Mario realmente representa la oposición. Representa la oposición, se lo han reconocido. Me parece que ahí hay trabajo. Y eso es lo que quiere la gente. Y caras nuevas. Pero yo les puedo agregar algo más. Sí, por favor. Ya que te están haciendo análisis así, no tan fino. Que después hay que hacer lo que hemos dicho. Primera vez en la historia que en elecciones de cargo ejecutivo, en el departamento San Martín, la mamá de la pelea ha sido la del senador. Bueno, pero se sabía. Analizalo. No, si se sabía, Andrés. Analizalo porque, a ver, la discusión siempre se da en los cargos ejecutivos. Y acá era la pelea, el senador, y había que eliminar a Soto a cualquier costo. Pégale en a Soto era. Díganle, cuando hay cosas Soto, hay que eliminar a Soto desde el plano, y bueno, por ende a Gabriela. Lo que pasa es que las dos cosas políticas más fuertes del departamento son, porque el partido justicialista, Andrés, más allá de Yaya, que realmente hay que, estamos totalmente convencidos del liderazgo que tiene Yaya, que tiene Piqui Córdoba, que tiene el intendente de Aguaray. El partido justicialista en la ciudad de Tartagal no existe. El PJ como PJ, lo hemos visto ya en cuanto a selección. Acá se hablaba, y se ha hablado permanentemente, se ha trasladado esa polaridad que hubo entre Andrés Soto y Manuel Páiler. No, 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 no era Manuel Páiler, era Leavi. Bueno, seguro. Bueno, pero ojo que... Usted quiere los análisis, bueno, lo estamos haciendo. Usted ha visto los votos de Manuel Páiler solo, nada que ver con... No, pero está bien, yo no digo que no... Hicieron una muy buena elección, excelente elección, yo no me quejo, también hice nueve mil votos, no es poco. Es una buena elección, lo mismo que sacó Gabi. Pero acá, en el departamento, se gana con los votos del departamento. El senador, también esto lo digamos, que no seamos... Eso es clan localista y cerrado acá, que no, esto es así, así, no, no, no. Acá está demostrado que hay un trabajo, y de quien le habla hay un trabajo con los demás intendentes. No se quiere reconocer. Acá es otra cosa, yo quiero invitarle por esta cámara al doctor Páiler que se asume a trabajar. Ya, ya que estaba en otro frente, en otro lugar, y se asume a este proyecto, que no se vaya. Que se quede y que trabaje. Bienvenido, si yo he venido a buscar la unidad y de trabajar por todos los sanmartinianos del departamento sanmartín. Ahora, Andrés, hay que reconocer que, en este caso, la figura de Andrés Soto, hay mucho... Era expectante, porque muchos decían, está muerto. Bueno. Creo que, inclusive, lo hicieron morir antes, políticamente se decía... Muerto, que respire, que habla. Claro, pero era verdad, o sea, decía, Andrés Soto está en el horno, decían ayer, durante el momento en que se estaban realizando las elecciones. O sea, había un convencimiento de muchos sectores en el cual, políticamente, Andrés, usted estaba muy débil. Perdón, voy a decir algo. A ver, vi. Es la décimoquinta vez que escucho decir eso de Andrés Soto. No es la verdad. Me da más bien. La verdad, aquí todos lo hemos escuchado decir eso. Pero, aparte, han dicho que estaba muerto, me han hecho muerto una vuelta, que ustedes me llamaron. Bueno, hay tantas cosas que van a... Bueno, ¿qué es lo que viene ahora, Gabriela? Porque bien mencionabas vos, que ahora la discusión es otra. Pero también lo que también es cierto son los números y hay 20 puntos de diferencia. Sí, pero qué números. ¿Cómo tienen pensado ustedes replantearse ahora la campaña? Porque Soto ya está, digamos, pasó lo de eso. ¿Qué números? En el municipio, el intendente, más del 50% no lo votó. ¿Sí? Lo analicemos desde ese punto. La gran cantidad de gente que no asistió. Y después, en un principio, ¿cómo venía planteada la situación? Nos dijeron, de entrada, las encuestas con los números que se tiraban de absolutamente todos lados. Nosotros, yo, no lo tenía. Figuraba como que estaba polarizada la intendencia con Marcelo Abram. Bueno, aquí está. El trabajo que vinimos haciendo, demostramos que la polarización siempre estuvo entre Gaby Martínez y yo Soleabi, como nosotros lo decíamos, porque eso era nuestra impresión con la gente. ¿Sí? La veíamos desaparecido un poco y ella decía, estoy trabajando... Digamos, ¿cuánto hiciste vos para lograr esa polarización? Porque, digamos, no se logra por consecuencia de la naturaleza. Es un trabajo de lograr polarizar. Es un gran trabajo. Es un gran trabajo. Recuerden, son dos elecciones, que soy nueva en la política, digamos. Tengo muy poco tiempo, digamos, en el cargo y, este... Pero, sin embargo, se entendió el mensaje, tenía que hacerme conocer con la gente y hoy es distinto, porque hoy tengo que decirle a la gente cuál es la propuesta que tenemos. Recorrer algunos lugares que nos quedaron pendientes, ¿sí? Y, por supuesto, replantear cuál es la estrategia que vamos a tener en Tartagal. No tengo dudas de que es así.